muy buenas a todos chavales bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo aquí os traigo estos 6 7 sobre me parece que hay en total para que veáis la mala suerte y los peores sobres que me han llegado a tocar en fifa última de ti espero que os guste un salido un saludo y hasta la próxima adiós un saludo 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 un saludo